A mí me gusta el bachetero porque me encanta con su sabor Mira cuánto pesa En mi regalidad solo borracho quisiera estar Te vuelvo para al azar En mi regalidad solo borracho quisiera estar 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 O la perezaña que estaba en mi regalidad Gujarilidad ampere護uta quisiera estar En mi regalidad solo borracho en mi regalidad conjunta borracho~~ Que tu cuerpo se seque, y de repente dice yo que yo olvido Ya me puedes compadre Cuando se sube se siente bonito, pero cuando baja, se duele mucho ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya lo dije ¡Ay, ay, ay! Ahí está, lo bueno Quiero decirte, yo quiero pa' ti Quiero decirte, yo quiero decirte ¡Ay, ay, ay! Yo quiero poner pero sí, vivir ya es así, no? Que tú no maintaines Пока, veamos de tu amor Pero sí, vivir ya es así, no te deseo volver Y yo no te siento Y tú eres yo Te siento Te siento Y yo no te siento Y yo te siento A mi chiquitita Vamos arriba por gente Es que la pasita y el cabello es el gris Y el cabello es el gris Por arriba es el ánimo 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 Es el ánimo Aquí no termina el esmal Andamos locos desde ahí ¡Suscríbete al canal! 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 que la gente no sabe del día, pero ahora no sabe del día, pero aún así sale belleza. Deja libre mi camino, se le va a comer con el dedo Pídete en esa pobreza, tu amor que sea no es el dinero Deja libre mi camino, a mí no te quiero Deja libre mi camino, se le va a comer con el sendero Deja libre mi camino, se le va a comer con el dedo Deja libre mi camino, se le va a comer con el dedo Deja libre mi camino, se le va a comer con el dedo Deja libre mi camino, se le va a comer con el dedo Deja libre mi camino, se le va a comer con el dedo Deja libre mi camino, se le va a comer con el dedo Deja libre mi camino, se le va a comer con el dedo Te fuiste y me dejaste sin dejarlo alrededor Te has dejado solo y triste, te amarraste mi ilusión Te fuiste para siempre, si se tiene amor en verdad Con lo que para recuerdos, en lo que fue yo y en tu amor Ya te fuiste, ya no te fuiste, no te puedo dejar No te fuiste, ya no te fuiste, no te puedo dejar No te fuiste, ya no te fuiste, no te fuiste, no te fuiste No te fuiste, ya no te fuiste, no te fuiste, no te fuiste Te has dejado solo y triste, te amarraste mi ilusión No te fuiste para siempre, si se tiene amor en verdad No te fuiste, no te fuiste, no te fuiste, no te fuiste Si haces misterio, no te fuiste No te puedo, no deje tener Y aquí te estaré, pero no va Por si tú quieres volver Ya te fuiste, ya te fuiste No te puedo, no deje tener Y aquí te estaré, pero no va Por si tú quieres volver No te puedo, no deje tener Ya te fuiste, ya te fuiste No te puedo, no deje tener Y aquí te estaré, pero no va Por si tú quieres volver Y aquí te estaré, pero no deje tener Gracias por ver el video . Gracias por ver el video Gracias por ver el video.